Bueno, 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 bueno Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien Y que sea así por todo el día Y bueno, vamos, vamos amigos con las reacciones Vamos a ir con las, con los videos Para reaccionar, para ver, pero bueno Voy a tratar de hacer más cortas las intros O sea, es pum pum pum, un poquito de hola ¿Cómo andan? Introducción y listo, vamos, arrancamos Y en este caso, bueno, vamos a reaccionar al tema Promo 22, bueno, en realidad es Bota 22 se llama el tema, es con Blechior Etron y Lowes, o sea, artistas Jugeños, y aparentemente es un tema Para la promoción 2022, ¿no? Para la gente, los chicos que egresan En este año, así que eso es todo Amigos, intro cortita, al pie, vamos Blechior siempre con una botella En la mano, no sé por qué, nada Ojo Se pica, eh Esto va a ser para perrear, para todo Perdón, eh, quiero ver en qué calidad está esto Se ve medio raro, ¿no? Se ve raro, se ve rari Ah, que está en 1080, bueno, no sé por qué se ve raro ¿Será que está mal renderizado o algo? Quizás se subió mal a YouTube, no sé Pero se ve rarito 22 que le explota Si la cana cae, estamos hasta la pelota La guacha del corpiño y los vagos enojota Tu novia se vino y trajo lo que rebota En la marina del salón Y no hay guacha que se le plante Le dijo al novio que iba a hacer todo lo que se le cante Escúchame esta guacha, lo bandido y elegante Todavía no plaza y no quiere nada tranquilante God, amigo, tremenda barra Tremenda barra la que ha soltado ahí Me gusta, me gusta, me gusta Que suele rebota No confundas que esta piba te usa y te bota De lejos se nota Que tiene la nota No le importan la materia, tiene 6 de nota Dice que pinta calopa Ovariloche igual lo sacude Se quiere empié Toda la noche y me la sube 22 que le explota Si la cana cae, estamos hasta la pelota La guacha del corpiño y los vagos enojota Tu novia se vino y trajo lo que rebota No, Dios Si la cana cae, estamos hasta la pelota La guacha del corpiño y los vagos enojota Tu novia se vino y trajo lo que rebota La cuna que ya tiene Amigo, este tema tiene toda la fiesta, en serio Tiene toda la fiesta este tema, por Dios Es que quiero volver a egresar solamente para bailar este tema El nene, llámelo alborota Bota, 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 ya traje la verde Bota, 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 trajo la sustancia Bota, 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 ¿quieres que le enerve? Bota, bota, bota Eh, amigo, ¿qué es eso? Por ahí el rumbo y sustancia Y yo estaba re loco Re loco, re loco, re loco Y tu novia me perrea Disculpa, mi anoera Me gustaron mucho esos detalles De los ojos cambiándole de color Así como onda, neón Y la cadenita también 22 que le explota Si la cana cae, estamos hasta la pelota La guacha en corpiño y los pibes enojota Tu novia se viene y trajo lo que rebota Dice que pinta calor, pa Oba y los chihuahos sacude Ya sé que... Que grande los pibes Toda la noche y me la sube Dice que pinta calor, pa Eh, eh Pa, 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 pa Ojo Ojo Se acelera, se acelera Se viene Se viene Pogo, Pogo, Pogo Cuidado Un, dos, tres, ve ¡Uh! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué más, amigo? ¡Muy bueno! ¡Jaja! Hay uno con muletas ahí ¿Qué más? Había uno con muletas ahí bailando Amigo, vale todo, eh Con muletas Rengo Manco God God, amigo Muy bueno Muy bueno Buen final Bien Espectacular Tremendo, amigos Tremendo temita Espectacular La rompieron los pibes, eh Muy bueno Toda la fiesta encima, eh O sea, con este tema O bailás O bailás Literal En serio, muy bueno Y me encantó el final El final La rompió toda, amigos El final es tremendo Así que felicidades a Blackior A Etron Y a Lowes Artistas jujeños Y nada Promo 22 Y por qué no la 23 Y promos anteriores también, eh O sea, yo creo que este tema Vale para todos Amigos, como ya saben Por favor suscribirse al canal Que con eso me ayuda muchísimo Dejen su like Y en la caja de comentarios Me dicen qué tal Les pareció este videazo Este tema Y por supuesto la reacción también ¿Por qué no? En la descripción del video Les dejo mis redes sociales Para que vayan a seguirme Por favor seguirme De forma de Twitch Que voy a estar prontito Con las reacciones Con más directos Y por supuesto Con más juegos Y millones de cosas más Y bueno Atacando más Mis queridos amigos Vamos Nos vemos Cuando nos veamos Adiós Te volví a probar Tu boca no pierdes sabor a caramelo Como nos veamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierdes sabor a caramelo Como nos veamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero 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 Tú eres mi bandolero